El primer combate, Salazar rojo, Ceballos blanco se preparan, Moreno rojo y Nostrosa blanco. El primer combate, El primer combate, El primer combate. ¡Gracias! 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 En este combate, los Moreno, los Moreno y los Dos hablando, se preparan San Diego, Rojo, Medina, hablando... ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.